A la una, a las dos, Chabelita a las tres, música. Si encima le toca hacer casas, despídete, casi siempre se le hace de guía, mientras María, ya se muero. Ay, yo la cansa, va a encantarte, y la espera me dio desnuda. María llega cansado y saluda, y mucho osa, tiene cama pero otra variedad. Y María se moja las canas, en el café, masalena del sexo con besos, llevo el trabajo, en un gran almacén. Y cuando regresa, no hay más que un soñé, casi turno cruzaré por el mundo. Cruz de la vaca es por una mujer, brillos con valias que espuntan al alba, sangres que tiñen de mar, baila más de lleno. Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez. Y si un caño vacía a lo lejos, solo se ve, a un estadio comiendo cabezo, el pobre Mario se quiere morir. Y cuando te cerca, para terminar, es María con compañía. Cruz de la vaca es por una mujer, ríos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de mar, baila más de lleno. Cruz de la vaca es por una mujer. Y con un demario de bruces de cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que elevató. Y otros mienten el dolor y miedo Los rocaditos en plena ansiedad Roban y matan a Mario costigo Mientras la esposa es testigo de ser volcán En vez de cruzar la vaca es por una mujer Ríos mortales disputan al alma Sangres que brillen de mar para amanecer Sí, cómo no, ahora sigue duplicado Llegó temprano Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón gritó todo su anhelo Solo en ti, amor mío Nada más en ti Alguna de magia que sufría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Recuerdo el primer día que te di Sentí lo que jamás había sentido Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón gritó todo su anhelo Todo el día, amor mío Nada más sentir Más fría y más frío Que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que confío Hoy tengo que ref haben No sé.